En el pesebre bendito nació la rosa hermosa En el pesebre bendito nació la rosa hermosa Y la rosa fraganciosa se inclinaba para el niño Ay, 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 para el niñito Jesús Ay, 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 para el niñito Jesús Y la Virgen María recogió aquella rosa Para que esas espinas no le mintieran al niño Ay, 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 para el niñito Jesús Ay, 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 para el niñito Jesús Ay, 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 ay Ay, 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 ay